Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, según nos estoy viendo. Estamos en Beacon Park, que está aquí en el centro de la ciudad de Detroit, porque hoy se le rinde un tributo, un tributo audiovisual a toda la gente que ha vencido del COVID-19 aquí en el centro de la ciudad de Detroit. Estará haciendo este homenaje, hay diferentes personas ahorita que están hablando y aquí en este edificio se proyectarán algunas imágenes audiovisuales que se las vamos a transmitir en unos instantes. Por supuesto, la explosiva 1480M presente en este gran evento. Vean, un poquito de la gente que está aquí. En este atardecer y por supuesto siempre presente en los grandes eventos, la radio del pueblo, la explosiva la 1480 y por supuesto, explosiva TV. Adelante, vamos a ver este homenaje audiovisual que le hicieron en este edificio, que es un edificio que parece así como de castillito, ¿no? Y así es donde estamos aquí en el Beacon Park, a un lado de las instalaciones o de las oficinas del DTI Energy. Gracias, cuídese por favorito. Estamos en la explosiva 1480M y por supuesto, explosiva TV. Gracias. Bueno, señor, señor, está por comenzar este tributo audiovisual. Tenemos que estar con el tapabocas. Aquí está toda la gente y ahí en esa pantalla, ahí se va a transmitir el homenaje audiovisual que le van a dar a las personas que han fallecido por el COVID-19. Así es que pues prepárese 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!